Respecto de la situación de Gabriel Jatar, le hemos pedido que no solo hagan gestiones frente al gobierno de Venezuela, sino que también ante organismos internacionales, ante la OEA, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en Naciones Unidas ante el Consejo de Derechos Humanos. Creemos que la violación de la libertad de expresión en Venezuela, que pareciera que es un dato permanente, está afectando y es el centro del problema con nuestro compatrioto. Y por tanto, debemos escalar este tema a organismos internacionales y no dejarlo solo en la relación bilateral, porque así no solo defendemos a una persona, sino que a un principio, que es la libertad de expresión que está siendo conculcada en Venezuela.